Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades Hoy vamos a hacer un fotocall para Halloween muy fácil utilizando cartulinas de colores Para hacerlo utilizaremos distintos elementos que nos recuerden a Halloween por ejemplo un sombrero de bruja, unos dientes de vampiro, unas orejas de gato negro o un ojo colgante Podemos utilizar elementos tan solo recortando su silueta pero si queremos hacer un ojo divertido que nos quede bien colgando además de recortar la forma y la silueta, pintar un ojo bien realista le pondremos un pequeño muelle haciendo una espiral con cartulina de esta manera nos quedará un ojo colgante y será mucho más terrorífico podéis escoger los elementos que más os gusten yo he utilizado estos pero podéis utilizar cualquier otro y además de estos elementos podemos utilizar también unas flechas con mensajes así nuestras fotografías serán mucho más divertidas cuando tengamos todos los elementos que queremos utilizar en nuestro fotocall de Halloween tan solo tendremos que pegarles un palito de madera por la parte de atrás y colocarlos para que empiece la fiesta en vuestra fiesta de Halloween no puede faltar un fotocall será la más de divertido y tendréis unas fotos que no pasarán al olvido así que os animo a hacer esta manualidad y si queréis descubrir muchas otras manualidades os animo a suscribiros al canal darle a la campanita porque este Halloween tenemos un montón de ideas que os están esperando espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más adiós ¡Gracias! ¡Gracias!